¿Qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un pequeño unboxing de un par de tenis que por ahí tenían literal guardados, no tuve oportunidad ni siquiera de estrenarlos y quise compartirlo con ustedes. Para mí este modelo fue muy especial porque en verdad nunca había tenido unos tenis Kyrie Irving y estos fueron los últimos y únicos que he comprado de Kyrie. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito el desempaquetado de la caja. Recordemos que Kyrie Irving, estos son los modelos 6 en donde prácticamente digamos que le echó más esfuerzo para poder sacar este tipo de tenis y a mi parecer son de los mejores que puedes conseguir por el precio que prácticamente se venden, ¿no? Bueno, este modelo se llama Eleven Eleven que prácticamente es el número de la suerte de Kyrie Irving y los compré por dos razones, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, para comenzar quiero que chequen los detalles de la caja, la verdad es muy impresionante los detalles que le meten Nike a sus productos y sobre todo a sus tenis. Como les comento, este es un par que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo, desde que los anunciaron y es por eso que decidí adquirirlo. Vamos a sacarlos de la caja, nada especial adentro de la caja, únicamente viene el par de tenis, la cajita a un lado y bueno, quiero que chequen esta belleza. Para mí son de los tenis más bonitos que sacó Kyrie Irving en este año, quiero que chequen los detalles que tienen esta pieza, no sé si noten el sush que es un poquito holográfico en comparación de los otros. Yo pensé que se llamaban Seven Eleven, de hecho se me hizo muy curioso porque si se fijan aquí se ve como tapado, pero dice Eleven Eleven, ¿no? Bueno, es el número de la suerte de Kyrie Irving, quiero que chequen los detalles de la suela. Aquí el ojo que tiene tatuado Kyrie Irving en su palma derecha, la firma del mismo y un detalle muy curioso que a comparación de otros pares de tenis, quiero que chequen esto. Los Kyrie tienen este pequeño detalle que es un reborde un poquito alisado en comparación de muchos modelos de otros tenis que son un poquito más como cuadrados, ¿no? Kyrie Irving tiene ese tipo de cuestiones cuando saca sus modelos que es que prácticamente los hace para estar driblando todo el día. Y es por eso que tienen esta especie como de connotación, la suela de un poquito como redondeada, ¿no? En verdad son unos pares muy bonitos, quiero que chequen todo el nivel de detalle que tiene. Ok, los Kyrie Irving los distinguen por esta especie como de cinta que atraviesa prácticamente todo el dorso del pie. Y esto ayuda a un mejor ajuste y un mayor control a la hora de estar haciendo estos cambios de dirección tan bruscos que hacen a muchos jugadores. Yo no, pero bueno. Otra cosa que noté de especial en este par de tenis, que a mí siempre me ha encantado, estos pequeños detalles que a mucha gente les parecen irrelevantes, pero a mí me encantan. Y es que quiero que chequen la lengüeta de este par de tenis, no sé por qué se queda como atorado. A ver, vamos a sacar por aquí. Listo. Quiero que chequen la K de Kyrie Irving que viene de color azul y el contrario viene de color rojo, eso se me hace padrísimo. Y los detalles en este tipo de ocasiones que, por ejemplo, no sé si se alcanza a notar que tiene una especie como de grabado azul y un grabado rojo o naranja, no sé qué color sea, ¿no? Pero bueno, en comodidad, les voy a ser muy sinceros, los probé un poquito. Si ustedes pueden notar, pues no están para nada pisados, los piso en el cuarto y sin ningún problema. Y son tenis bastante cómodos. Me sorprendió muchísimo la comodidad de estos tenis. Los tenis, si ustedes se fijan, tienen doble soporte, son unos tenis que en toda lengüeta tienen una especie de colchoncito para evitar que a la hora que estés apretando los tenis te aplique una fuerza por ahí. Aquí dentro de este tipo como de broche tiene la palabra de, dice Kyrie Irving a Nike y luego dice, ay no sé qué dice, no alcanzo a ver. Pero bueno, aquí tiene la pirámide del ojo que todo lo ve y en la parte de atrás tiene esa especie como de símbolo también, la palma y el dorso de su mano, que es un tatuaje muy icónico. Algo que no he notado es que, ah, pensé que los dos traían esto de diferentes colores, hubiera estado muy cool. Aquí tiene el número 6 marcado por un lado, el otro también. Y pues son detallitos que los hacen muy, muy, muy bien. La suela es de un material, fíjense, muy curioso, la punta del tenis es como de una textura, como de bolita. Aquí tiene unas como constelaciones o no sé qué sea. Y por un lado dice, ah, Azuri 112315. Y acá, vamos a ver qué dice. Me fijaron estos detalles, fíjense, dice Elizabeth 81367. Wow, son detalles muy curiosos. Me parece que ese era el nombre de su mamá, no recuerdo, recordemos que Kyrie Irving perdió a su madre hace ya varios tiempos y su papá pues lo creó prácticamente como padre soltero. Y son detallitos que en verdad le dan muchísimo énfasis a los modelos de Nike que a mí me encantan. Ahora, aquí por dentro también tiene un grabado que dice, hecho a la ingeniería exacta y las especificaciones de Kyrie Irving. Como saben, Kyrie Irving siempre ha denotado en esta forma tan particular de sus tenis, en donde prácticamente la suela es como una especie de almohadilla gigante en donde hacen esta especie de movimiento para tener una mayor facilidad a la hora de hacer los dribles. Si ustedes se fijan, Kyrie Irving se la pasa haciendo sus pies prácticamente así todo el tiempo y es que necesita que los tenis no se agarren tanto al piso, tengan mucha tracción pero no se queden pegados. O sea, a la hora de que se te atoren o algo, pues imagínense una lesión en esa parte pues estaría horrible, ¿no? La suela es una suela que tiene demasiado agarre, sí se siente muy bien hecha, es un hule pues especial que se utiliza, no tiene algún material como Air Max ni nada de eso, pero pues sí son tenis muy cómodos. Por dentro tiene, ay tiene una etiqueta, no la voy a quitar, déjenme la quitar para ver qué tiene abajo. Por dentro tiene, ay no sé qué es, fíjense está muy curioso, no sé si se alcanza a ver. A ver, es una especie como de triángulo, no le alcanza a ver forma, no ni idea que sea eso, pero tiene una forma medio extraña ahí adentro. Y el otro par, vamos a ver, vamos a sacar esta cosa que les ponen adentro. Tiene la misma cosa, no sé si le alcancen a ver, tiene como una especie de pirámide con un ojo, muy extraño. Pero bueno, les comento, son unos tenis muy bonitos, aquí dice hambriento, creo que sí. No, creo que sí dice hungry, aquí adentro. Miren, no sé si alcancen a denotar. Y son detallitos que prácticamente a mí me encantan y es por eso que decidí comprar, aquí dice humo, aquí dice hungry. ¡Órale! Son detalles padrísimos. Quiero que noten estos detalles. La calidad siempre es muy distintiva en los pares de tenis de Nike y, por ejemplo, este tipo de tela es gamusa. Este tipo de material en la, digamos, en la punta del pie, pues es como una especie de, no sé qué sea, no es fly net, pero es una especie de material sintético, se siente muy resistente. Y por un lado, pues también es esta especie como de gamusa con este grabado de bolitas en donde sale la palabra 11 y, o sea, en viceversa, 11, ¿no? Como les comento, son tenis muy cómodos, son tenis muy prácticos y algo que denota mucho este tipo de tenis, más bien los Kyrie Irving, es su costo. Les había comentado, por ejemplo, un par de LeBron nuevos en promedio andan rondando ya los 4,100 pesos. Unos tenis Kyrie Irving, estos me costaron aproximadamente como 2,600, 2,700 pesos. Entre comillas, es una edición especial, lo digo entre comillas porque no está denotada como tal, simplemente dice Kyrie Irving 6, Black Black, así se llama la versión. No menciona alguna edición especial, pero he notado que lo mencionan como si fuera una edición especial. A mi parecer, ahí les va por qué compré este par de tenis. Yo siempre quise un par de tenis que sacó Paul George hace prácticamente 3, 4 años, no más, como 4 o 5 años, que eran los de PlayStation, me parecen que eran los Paul George 5, no recuerdo bien cuáles eran, pero me encantaba ese detalle donde prendí la lengüeta de color y era un color muy, casi igual a este tipo de Kyrie's y es por eso que decidí comprarme este par, porque me simulaban mucho a los Paul George de PlayStation y pues es por eso que los compré, ¿no? Además, nunca había tenido unos tenis Kyrie Irving, estos me gustaron por el tipo de color y sobre todo me sorprendió muchísimo el material que utiliza Nike en poder fabricar estos Kyrie. En verdad, son excelentes par de tenis, muy recomendables y tomando en cuenta que ya salieron los Kyrie 7, yo creo que este modelo va a bajar muchísimo de peso y es una excelente opción para hacerse con unos Kyrie's, son unos tenis de alto rendimiento y sobre todo unos tenis que para lo que te están ofertando no creo que sea un precio tan descabellado. Yo creo que en promedio en Estados Unidos ya han de estar rondando los casi, casi 70, 80 dólares y la verdad valen muchísimo la pena este parecito de tenis, ¿no? Se los recomiendo muchísimo los Kyrie 6, son una excelente opción si no quieren gastar los 2,400, 2,500 que valen los Kyrie 7 que próximamente les estaremos haciendo un unboxing, un revisado, nada más dejen que lleguen y señores, espero que les haya gustado el video del día de hoy, ya saben, cuídense, nos vemos en la próxima, hasta luego.